Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no te voy Pensaré en ti Pero cuando veo Me manda tu nombre a tu cara Tú rígis tu pelo Dime dónde es que te callo Fatico un pelo Y yo la uniré No te sé que no te voy No te sé que no te voy Ay, 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 mamm Mami, búscame en casa terminal que pasa Ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese perro ni te abraza Ay, yo no toco por tocarte, pero a mí me trajo tu tarta Tu con cualquiera fui la parte, mami, quiero aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, eh, eh Estamos sufriendo y ya lo tengo el culo Y ahora mi mamá lo veo, que en la cara me lo está tuyo Y que viste en mi altar, y soy tu madre a mí Yo que me ayudo a dormir, ay, en la historia a mí Y yo bailando contigo mi manto, aunque sea que no te voy Pensar en ti, pero cuando veo Y yo bailando contigo mi manto, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde te atraco, calla, vatico a un vuelo Y yo bailando contigo mi manto, nunca sea que no Sí, yo bailando contigo mi manto, yo bailando contigo mi manto, tío Y yo bailando contigo mi manto, sirve, quí, cuí, cuí, cuí Hey, 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 hey Si me dos, me dos tu dirección Yo te mando mil cartas Alba, tu cuenta de cheque, un millón de pesos Toda la noche lo vi, ya va y yo le rezo Por que antes que se acabe el año tú me dejo un beso Y empezar el 2023, que un cabrón, contigo hay un glón Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolo Y yo te compro un Benchy, Gucci y Benchy Un poco de algún French y el Paco de Monchby Y tanto mariachi, yo también pendejachi Somos Sharingan, muere el truco del nieto Tocco ni mascar, tocco ni mascar